Pues yo tuve la oportunidad de encontrarme en el avión con Sonia y pues ya se sabía que ella iba a ser senadora, inclusive esa pregunta que usted me hizo se la dice a ella, que si había oportunidad el gobierno nacional de hacer unas inversiones importantes aquí en el departamento de Casarán estos dos años y medio que les queda de gobierno, debido a que este departamento le aporta mucho a la nación en tema de gas, aquí sabe que el gas es la primordial para todo el país, el tema de petróleo, palma, ganadería, muchas cosas que aportamos aquí, arroz, somos los primeros productores de arroz, entonces a veces el gobierno nacional nos deja algunos recursos, yo pasé ya cuatro proyectos en fase 3, a veces nos dejan recursos para unas vías, por ejemplo la vía que va de Quebraseca a Algarrobo, con un valor de 70 mil millones de pesos, la vía que va de Chámez hacia Paes, que también presentamos el estudio y el diseño, la vía que va de aquí de Yopitos a la Argelia, pasar a Aguazul con el puente sobre el río Charte y el puente Piedra Bolívar, que queda en Unchía. Esas cuatro obras yo cuando fui diputado pues las estuve patinando, las dejé en fase 3, para que solamente el gobierno nacional tenga la voluntad de esos recursos, que esas obras se necesitan en Casanare para generar empleo y para generar desarrollo. ¿Y qué le respondió Sonia cuando usted le preguntó eso? Dijo que sí, que yo creo que se podía hacer el trabajo, se podía hacer la tarea y que podrían haber buenos resultados. Pues esperemos que...